Un oficial del Pentágono afirma haber sido testigo del avistamiento de un ovni durante siete minutos que tenía la capacidad de producir energía como para abastecer a una pequeña ciudad. Este es uno de los sucesos más impactantes relacionados con el fenómeno ovni de los últimos meses. Esa es la temática que estaremos analizando en este video. Bienvenidos a Mandrágora. La Mandrágora es un ser vivo con cualidades mágicas y propiedades curativas que durante siglos nos ha llevado a un mundo donde la realidad y la ficción coexisten. Misterios, enigmas y curiosidades históricas se mezclan en Mandrágora, un espacio de lo insólito. Presenta Alejandro Bernal. Si quieres conocer todas las novedades de Mandrágora, debes hacer clic en la opción suscribirme, posteriormente hacer clic en esta pestaña y finalmente hacer clic en la opción todas para que puedas acceder a todo el contenido que estaré publicando en este espacio. El encuentro de un contratista del Departamento de Defensa de los Estados Unidos con un ovni gigante y brillante ha desencadenado 10 años de investigación y dos patentes inspiradas en este encuentro. Este avistamiento tuvo como protagonistas a tres testigos, entre ellos un ingeniero del Pentágono, tal y como lo informan algunas pruebas electrónicas que demuestran que estos hombres habrían apreciado a un extraño objeto volador no identificado en forma de barra, muy alargado y que tenía unas características muy especiales. De acuerdo a los testigos, sería un que tendría la mitad de longitud de un campo de fútbol, era enorme y brillaba con una inquietante luz de color azul índigo. De acuerdo a los testigos, esta extraña nave fue avistada precisamente en un viejo camino maderero en el sureste de Ontario, en Canadá, el 28 de agosto del año 2013. Cerca de una zona donde se encontraban tres personas acampando para realizar un viaje de caza. Hay que tener en cuenta que la cacería, tristemente, es una práctica muy común en Canadá y en los Estados Unidos. El diario británico Daily Mail tuvo la oportunidad de hablar con los primeros investigadores que tuvieron la oportunidad de captar los testimonios de estas tres personas que estaban aquel 28 de agosto de 2013 al suroeste de Ontario y apreciaron este impresionante avistamiento de un artefacto volador no identificado. Estos testigos compartieron datos electrónicos del intento de uno de estos contratistas por filmar este objeto volador no identificado. De acuerdo a ellos, esta grabación quedó como un registro con mucha interferencia, con algo que se conoce en el ámbito técnico como ruido blanco, que se aprecia en el video. Estos datos capturados de este evento pueden ser la primera prueba física real. Y ojo que esto es muy importante, no solamente de este artefacto volador no identificado, sino de que vuela en virtud de un complejo sistema de propulsión electromagnética giratoria. Al menos así lo determinó uno de estos testigos frente a los investigadores que han tenido la oportunidad de recabar información sobre este caso, uno de los más importantes ufólogos que está al frente de esta investigación es Robert Powell, un hombre quien se ha hecho muy famoso en los últimos años. Powell es experto en nanotecnología y su conocimiento y su experticia respecto a este campo de conocimiento. Se hizo muy famoso por el análisis que Powell realizó sobre un avistamiento masivo que ocurrió en Texas en el año 2007 y Powell también fue pieza central dentro de los investigadores que hacen parte de la docuserie Encuentros, producida por Steven Spielberg y que fue estrenada en Netflix el año pasado. De acuerdo a los investigadores, este incidente ocurrido en agosto de 2013 comenzó alrededor de las 9 y 40 de la noche hora local cuando tres personas que querían realizar una cacería en la mañana siguiente regresaban a la civilización tras una expedición en donde habían intentado perseguir osos negros. Hay que tener en cuenta que la cacería es una práctica legal cuando se hace en temporada en Canadá. De acuerdo a la investigación del diario Daily Mail, el testigo contratista del departamento de defensa, este hombre que hacía parte de este grupo de tres cazadores, estaba sentado en la parte trasera de una camioneta Dodge 4x4 con otros dos testigos que se encontraban en el asiento delantero delantero de este vehículo. Esto se lo comentaron al señor Powell y a otro co-investigador que hizo parte dentro de los ufólogos que están examinando este caso, un oficial de policía retirado conocido como Phil Leach. De acuerdo a los testigos, ellos se encontraban aproximadamente a cuatro millas y media de la carretera principal cuando de repente notaron algo muy extraño encima de ellos. De acuerdo al contratista del departamento de defensa, quien de hecho desea permanecer en el anonimato por el cargo que tiene actualmente en el pentágono, observó algo realmente impresionante, un artefacto que era muy brillante, absolutamente espectacular de acuerdo a sus palabras. Dice el testigo, al menos eso lo comentó Robert Powell, que tras haber trabajado en el pasado con sistemas ópticos, él realmente nunca había apreciado una tecnología de este tipo como la que pudo observar en aquel 28 de agosto del 2013. Dice este testigo que era básicamente un vehículo que tenía tanta iluminación como la de un estadio. Imagínense observar un artefacto tan enorme y con este brillo tan impresionante. De acuerdo a este testigo, el brillo de este artefacto volador no identificado era como una especie de plasma de tono índigo que cubría la mayor parte de este artefacto de esta nave, que de acuerdo a sus cálculos cuando se encontraba frente a este artefacto tendría aproximadamente unos 170 pies de largo, 60 pies de ancho y 20 pies de alto. Era enorme el ovni que pudo atestiguar este contratista del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. De acuerdo a este hombre, mientras este artefacto volaba lentamente justo por encima de la línea de los árboles, por encima del viejo camino maderero en el sureste de Ontario, claramente las personas que se encontraban en ese momento con él decidieron captar este registro, plasmarlo para la inmortalidad. Ellos llevaban en el vehículo en donde se encontraban en ese momento un teléfono móvil Motorola y una cámara Sony HD. No obstante, y aquí es donde ocurre uno de los sucesos más extraños respecto a este avistamiento. De acuerdo a este contratista del Departamento de Defensa, ambos dispositivos se comportaron como si estuvieran atrapados en una secuencia de arranque. No pudieron mantenerse encendidos mientras este impresionante y enorme ovni estaba volando sobre ellos aproximadamente a unos 400 pies. Dicen los testigos que básicamente era muy extraño observar este artefacto. Las luces que emitían no era una luz incoherente, no era una luz suave o difusa como la de una bombilla, sino que era más una luz similar a la de un láser. Un detalle bastante impresionante sobre este caso. En términos profanos, y así lo dice el artículo del Daily Mail, básicamente este artefacto era como decenas de miles de pequeñas partículas encendidas más parecidas a las que se producen durante los fuegos artificiales. Imagínense, a propósito, esta es una especie de imagen simulada que creó el Daily Mail para representar el avistamiento de estos hombres. Algo impresionantemente inexplicable, algo que se sale de toda lógica. Los otros dos testigos estaban muy alterados. De hecho, uno de ellos llegó a comentarle a este contratista del Departamento de Defensa que le disparara, ya que él, al no poder captar directamente este registro con una cámara, sacó un rifle francotirador, simplemente para poder mirarlo con más detalle. Dice que cuando pudo apreciarla con uno de estos rifles que tenía esta mira, apreció que este artefacto tenía una luz coherente, era salada para mis ojos. Era como si estuviera mirando un láser que hubiera pasado por una rejilla de difracción o algo por el estilo. Los otros testigos le decían disparale, disparale. Claramente él no lo hizo, él simplemente quería apreciar este artefacto con más detalle. Dice este contratista del Pentágono que el ovni se movió lentamente durante unos seis o siete minutos, lo que le permitió realmente poder captar este registro con la cámara Sony HD que llevaban en el vehículo. Lo cierto es que tras revisar la grabación, únicamente quedó un registro de estática. Y de acuerdo a este hombre, lo más extraño de esto es que esta cámara Sony HD la habían utilizado previamente para realizar grabaciones y no había presentado ningún tipo de anomalía. La cámara funcionaba perfectamente, pero comenzó a funcionar de forma anómala cuando intentó registrar este ovni que se encontraba delante de ellos. Algo realmente alucinante, como uno de estos hombres sabe que esta cámara funcionaba antes, lo intenta registrar y la electroestática dañar este registro. De acuerdo a estos hombres, el avistamiento terminó con una nave similar iluminada que emergió del horizonte y de repente ambos ovnis comenzaron a alejarse a una velocidad increíble. De acuerdo a este contratista del Pentágono, el momento sólo quedó captado como una estática visual y las voces de los testigos realmente asombrados. El video que fue captado por el contratista del Departamento de Defensa de los Estados Unidos y dos testigos más el 28 de agosto de 2013 fue el siguiente. Como pudieron percatarse, lamentablemente la grabación no tuvo calidad por la carga electroestática que produjo este objeto volvador no identificado. De acuerdo a los testigos, la cámara funcionaba perfectamente, pero cuando decidieron captar y luego revisar este video, pues lamentablemente quedó este registro que ustedes vieron. Lo voy a volver a poner porque fíjense que en medio de ese ruido blanco se alcanzan a apreciar unas luces extrañas casi hacia el final del registro. Les pido que pongan algo de atención. Es casi muy difícil de avistar lo que les digo. Unos pequeñitos puntos que se ven al final de este registro que se los voy a repetir a continuación. Algo de lo más interesante sobre este caso es que el video que ustedes acabaron de ver fue investigado por la MUFON. MUFON es probablemente el grupo de investigación óptima más importante del mundo. Cuentan con un amplio cuerpo de científicos, personas muy formadas y muy capacitadas para verificar este tipo de evidencias. De hecho, de acuerdo al artículo de Daily Mail de donde extraje este dosier que les estoy presentando, básicamente los expertos de la MUFON analizaron este registro con un osciloscopio y determinaron que lo que parecía un simple ruido blanco en la cinta de video mostraba en realidad una función de pulsación perfecta. Reitero, este fue el análisis de los expertos de MUFON, ya que el ovni se comportaba como una versión muy grande de un motor normal de corriente alterna. Algo inexplicable para los expertos de la MUFON un motor de corriente alterna tan grande que podría producir un campo magnético a su alrededor que podría alterar los componentes electrónicos cercanos al avistamiento de este artefacto. De acuerdo a los expertos de la MUFON, y esto es algo alucinante sobre este caso, y de acuerdo al testimonio de este contratista del departamento de defensa, basándose en su propia experiencia, este plasma índigo que pudo apreciar que envolvía esta nave necesitaría un mínimo de 160 millones de vatios de energía para rodear un artefacto con este tipo de plasma que, de acuerdo al testigo de excepción de este avistamiento, este contratista del pentágono, sería la energía que necesitó este artefacto volador no identificado para poder moverse sobre ellos. De hecho, de acuerdo a los expertos de la MUFON y también este contratista del pentágono, calculando que la nave tuviese una superficie aproximada de 3.1 millones de pulgadas cuadradas, básicamente hubiese necesitado 160 millones de vatios de energía para poderse mover. Esta cantidad de energía representaría el 33% de la central nuclear de Fort Cown en Nebraska, que produce 478 millones de vatios. Es decir, estamos hablando de unas cantidades de energía absolutamente absurdas y que solamente pueden ser producidas por el ser humano en una planta de energía nuclear. A propósito, sobre este dossier, les recomiendo este artículo del diario Daily Mail, del cual extraje la información oficial del pentágono. Revela un encuentro de 7 minutos con un OVNI que emitía la suficiente energía para suplir a una pequeña ciudad. Uno de los mejores artículos que he leído sobre el fenómeno OVNI publicados en los últimos meses. ¿Y ustedes qué opinan sobre este avistamiento ocurrido en Canadá en el año 2013? Este impresionante artefacto volador no identificado con este plasma azul que lo envolvía y que, de acuerdo al investigador Robert Powell, tendría que haber tenido una cantidad impresionante de energía para moverse. ¿Será que se trata simplemente de un prototipo de un artefacto volador no identificado, ya sea del gobierno de Canadá, de los Estados Unidos o de otra potencia en nuestro mundo? ¿O será que es otra de las tantas pruebas del contacto con civilizaciones venidas de otras partes del universo? Desde luego, yo no tengo la última palabra y quiero conocer tu punto de vista ahí, a través de la caja de los comentarios. No olvides que puedes seguirme en redes sociales a través de Instagram en arroba alevernalpres con doble S. También te invito a que te unas al grupo oficial de Telegram de este canal. El enlace te lo dejo en la descripción de este video. Y también que puedes hacerme llegar cualquier caso, investigación, testimonio, si has sido testigo de un avistamiento OVNI, de una aparición de un fantasma, si has hecho parte de una sesión de Ouija. Si quieres compartirme cualquier misterio del cual haya sido testigo o del cual quieres que tú investigue, puedes hacerme llegar esa información al correo electrónico mandragoramisterios.com y si quieres compartirnos un caso en donde tú hayas sido testigo de excepción, donde tú hayas experimentado de primera mano un fenómeno paranormal, te invito a que me mandes un mensaje de voz al WhatsApp más 57-350-682-8062. Y también te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube alternativo, mi canal de YouTube secundario, Ale Bernal Press, aquí en YouTube, Ale Bernal Press, tal y como lo aprecias en este momento en pantalla y cuyo enlace te dejo en la descripción de este video. Y hasta este momento los acompañó su servidor Alejandro Bernal. Si llegaste hasta el final del video te invito a que le des pulgar arriba, que lo compartas y que me regales un comentario porque todos estos métodos son gratuitos y nos ayudan mucho a los creadores de contenido de esta plataforma. Y nunca olvidas que el conocimiento es una creación colectiva, lo gestamos entre todos y que el misterio es cultura. Nos vemos en un próximo video aquí en Mandrágora. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!